Muy buenos días, estamos aquí en Electronics Sound Report de nuevo en laboratorio dándole con el sexto vídeo y pues miren que ya tenemos desarmado nuestro compresor neumático, igual es de dos tiempos y bueno aquí es ya pues parte de lo que se está haciendo para empezar a ensamblar las piezas del kit de reconstrucción, este kit de reconstrucción viene para nuestro Thomas 2660 y por acá tenemos Mac industrias 2660, bueno es el genuino original el que debe de llevar y bueno ahora un tip de oro es bueno la herramienta para desensamblar es un Torx 25, es el T25 que lo tenemos aquí y si les recomiendo totalmente que sea de llave allen en esta forma L para hacer pues buen torque porque si está bastante bastante duros ya que los ensamblan con máquinas en fábrica no pues bueno entonces aquí viene estando pues las camisas de aluminio miren que sucios están y gastadas si nos fijamos como tiene ahí se fijan depósitos estos se llaman depósitos y ya están todos pues gastados los anillos como lo sé pues bueno a simple vista y con una lupa también vemos que ya están achatados los filos pues en donde tiene el empuje inclusive se está escarapelando ciertas partículas eso lo hace pues también ya considerar considerarlo gastado por aquí miren que tenemos un golpeteo se fijan que esta parte está limpia es el golpeteo de las válvulas o checks o flappers también llamados pues bueno es esto no por acá tenemos los empaques redondos y por acá tenemos los empaques que son semi cuadrados pues aquí están también todos ellos no para instalarlos una de las cosas es que estos empaques ya se ven muy pues muy 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 guangos muy achatados también ya perdieron pues su capacidad de poder retener aire no ya necesita ser reemplazado el kit sí o sí la durabilidad de un kit de estos no se puede saber y por qué les digo esto sencillamente porque todo depende de los servicios de los equipos miren el equipo respira por la parte de atrás entra aire por aquí el abanico lo baja y después sale por abajo del equipo si entra tierra por aquí obviamente entra tierra el compresor y esta tierra se va a traducir en desgaste prematuro de todos sus componentes móviles incluyendo los valeros vamos a hacer un giro y miren como primero uno sube y luego el otro y bueno es esto esto que les estoy mostrando es el ahora sí que el movimiento natural del equipo ya sea en este sentido o en este sentido entonces bueno nuestro jefa filtro jefa es en esta parte o sea la tubería que sale de aquí va el jefa entonces esto es entrada y esto es salida se fijan y bueno pues también aquí viene estando el elemento bastante importante que sería haciendo pues él lo que viene siendo él llamémosle así sensor neumático el cual pasando de 40 p6 bota y se sale totalmente no y es algo totalmente mecánico que tiene internamente es para liberar presión cuando algo suceda no pero bueno esto es en general el servicio que se le va a dar y cambio de las piezas hay que quitar estos tornillos no hay que quitar estos tornillos para empezar a ensamblar las partes primero que nada pues limpiar sopletear todo nuestros compresores sopletear todo antes de ensamblar para que quitar toda la tierra y si tenemos un poco de alcohol pues empezar a dar a estas piezas de aquí y quitar todo y dejar muy 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 limpio todo este depósito se fijan como tiene depósitos pues eso es tierra que ha entrado obviamente entre lo que entra por aquí y lo que entra a través del filtro que para que se alcanza a colar del otro lado bueno esto es el estudio vamos a continuar con el mantenimiento y cambio de piezas del kit de reconstrucción del 2660 de tomas más industrias y bueno procedemos a hacer los cambios para mostrar ya cuando esté armado completamente muy bien estamos aquí en electrónico son de perro